No busco problemas ni ofender Pero no lo pueden entender Trabajo, me esfuerzo para obtener No busco problemas ni ofender Pero no lo pueden entender Trabajo, me esfuerzo para obtener Juro maníaco que retumba el pinche beat Y vengo yo a decirles, sé por qué es que estoy aquí Soy un vato loco con aspecto malandrín Si no me conoces a mi me dicen chorín Soy la mera reata de la chole pa' rapear Cállese el hocico que usted no sabe ni hablar Le hace falta mucho pa' poderse comparar Rimas bien letales como un puto arsenal De rola en rola como una locomotora De vento en evento siempre prendiendo a la flota Me gusta hacer esto si no guacha me desplayo Ya son varios años y por eso me debrayo Hacerlo como quiero y sin quererse alucinar Para poder correr primero debes gadear Escalar perdaños como si fuera escalera Meterle coraza pa' llegar a donde quiera A huevo, porque así es como se hace Y así es como se tiene que hacer Siempre reales y siempre firmes No busco problemas ni ofender Pero no lo pueden entender Trabajo, me esfuerzo para obtener No busco problemas ni ofender Pero no lo pueden entender Trabajo, me esfuerzo para obtener Mira que tiene razón y me creo muy competente Piensa con la razón y verás que es diferente El flow que demuestra mis ideas Nunca me estreso mucho pues yo hago lo que quiera El sol si cala duro y no agacho la cabeza La crítica se acerca y yo saco la destreza Diga que ha pasado o tal vez le ha molestado Que mis rolas pegan pues yo siempre he conectado Siente, no puedes negarlo, no Siempre voy detrás del micrófono Es irrelevante, aquí sus críticas no importan Sacando ritmos nuevos y con puras mechas cortas Dirán, y hasta más de que yo se los diga Que mi ego mira, flota, mira Sube, sube, sube hacia la cima No busco problemas ni ofender Pero no lo pueden entender Trabajo, me esfuerzo para obtener Trabajo, me esfuerzo para obtener Trabajando, me esfuerzo para obtener